Si yo te di todo y me diste nada Porque de la nada vuelves a aparecer Haciendo como si nada ha pasado Devuelves el pasado y me vuelve a doler Lloré en silencio, nunca dije nada Pero nadando en lágrimas casi me ahogué Me enamoré de lo que me soñaba y desperté Pero yo aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme Y ahora lloras Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa tú me dejaste sola No te dejes sola, no te dejaste tú Y hoy con tus mentiras vivo un déjà vu Que no me hayas visto, no es que no llore No quieras que vieras y apague la luz Te diré Que hoy me voy a engaño hasta tu perfume Y hace más de un año que yo me enteré Cuánto me ha dolido, no te mentiré Antes tú eras la que me besaba Te doy la cabeza Siéntete en mi amor, mi sueño Ahora por sueño te dormiste Qué sorpresa y la tristeza Que si este amor murió, lo mataste tú Pero mientras lo vas a morir, solo vos teces Y ahora demasiado tarde No digas que tú y yo no seas cobarde El alcohol en mis heridas ya no valde Aunque cuando tomo humedas por llamarte Pero yo aprendí a olvidarte Volver al pasado no tiene mucho sentido No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él Siendo mil cosas en la piel Yo sé que nunca has sido infiel No bailes sola No te arriesgues sola Déjate amar Que no se vola ahora No bailo sola Que nunca bailo sola Te quiero besar Intentemos la hora Sigues con ese bobo al lado Que no suelta el teléfono Que se queda sentado Pero linda conmigo no Conmigo tú sabes cómo son las cosas Parece una estrella, parece famosa No tiene idea de lo que puede perder Que tu sonrisa ya se fue Y a tus brazos yo llegué Que tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer Si tú estás con otra que no te sabe querer Que tengo que hacer pa' que te pueda convencer Si tú estás con otra que no te sabe querer No bailes sola No te arriesgues sola Déjate amar Que no se vola ahora No bailo sola No bailo sola No bailo sola No bailo sola Te quiero besar Intentemos la hora Que no me escriba Que no te llame Si estamos solos Que nadie nos separe Cansando a verte Con mi suerte Sé que no me arrepentiré de conocerte Quiero amanecer en tu cama No puedo esperar a mañana Si tú estás con otra que no se va a acabar No perdamos el tiempo ya No bailes sola Te quiero besar Intentemos la hora No bailes sola 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 Con otra que no te sabe querer Tengo tantas ganas Hay de besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo No me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi el mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Tienes en ti Tienes en ti Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, yo volví a nacer contigo Podría controlar el tiempo, yo volveré a esperar de nuevo Depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Si sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón de Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día, casa con piscinas y Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo, tuyo, tuyo Me olvida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Y yo me activo Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Ay, 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 ay Se te nota que te has pasado de copas Cuida que te equivocas Leleponts Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el mother-to-bi Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito, maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se te nota, ma' 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 sota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas Y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vayas Te me puedes pegar Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera es perrear No, beat, music Lole Ponce ¿Y tú? Mi chichi El guayna bichi Hi, 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 hi Lole Ponce Uh-huh ¿Qué te重要 de ti? Tu numaela